Dios, me quiero ayer, me haces, me voy a oír tu voz, que no sobe mis sueños, ni de brindar el sol en su ser. Mi corazón en toda la canción, agradecer, agradecer, agradecer. Al recorrer los montes y los bares, que no tienen las flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, de murmurar, de claro manantial, mi corazón en toda la canción, agradecer, agradecer, mi corazón en toda la canción, agradecer, agradecer. Amén. 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 si es algo que se ve con frecuencia en el reino espiritual conozco muchos cristianos que les padecen de anemia aguda espiritual porque quieren que Cristo sea la cabeza de sus vidas pero ellos también quieren ser la otra cabeza y los resultados no son más alentadores que lo que sucedió con la tortuguita que descubrió Carolina en el patio de su casa nuestro texto de esta mañana nos habla de una persona que terminó como divestador en la gran nación un hombre que durante 120 años se encontró incontables veces en situaciones cuando su razón, sus instintos, su cultura, su educación sus amigos le decían a gritos, actuó en otra forma sin embargo en la mayoría de las ocasiones él permitió a Dios ser cabeza única de su vida nuestro texto de esta mañana se encuentra en Hebreos capítulos 10 y 11 les permito empezar con el versículo 32 del capítulo 10 pero traer a memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis un fuerte y doloroso combate sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor e imperturable herencia de los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran recompensa mas el gusto divinada por la fe capítulo 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera la condición de lo que no se ve por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos versículo 23 del capítulo 11 por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque lo vieron niño hermoso no tenieron el decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la vida de Paragón prefiriéndose maltratado con el fuego de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los ejércitos porque tenía puesta la mirada en la recompensa por referido a Héctor no teniendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible nunca ha habido profeta como Moisés dialogaba cara a cara con el Señor su posición fue única como mediador entre Dios e Israel prefigura que aquel que un día sería mediador entre Dios y los hombres Jesucristo segunda persona de la Trinidad fue un hombre generoso de Dios disciplinado, infumilde, abnegado, valiente perdonador soportaba la ingratitud y el rechazo de los que se beneficiaron tanto de su ministerio acostumbrados como estamos al supuesto progreso adelanto el siglo XXI a veces es poco difícil proyectarnos hacia el pasado los tiempos en que vivía Moisés viviendo nosotros en un país cuya primera constitución elaborada por el Congreso de Cócuta en el año 1221 tiene apenas 190 años de haberse aprobado no es fácil conseguir una nación cuyo sistema de gobierno al nacer Moisés ya termina 10 veces más años en toda la historia de Colombia como república el estudio de lo que fue objeto es una carrera universitaria completa en muchas universidades fue un país con una arquitectura increíble nada menos que colosal, gigantesco, gracioso, asombroso hace varios años que una pareja nos comentó las aventuras que vivieron realizando uno de los grandes sueños de su vida que eran correr las pirámides de Egipto aviáncales ahí aviáncales ahí reclamando el integrario Atenas Tel Aviv y Tel Aviv al reino al llegar a Tel Aviv en Israel no solo tuvieron que padecer la humillación que implica el ser repisados como viajeros con pasaporte colombiano sino que cuando por fin los fiscales y los perros israelíes les dieron paso libre se enterraron de la amarga noticia de que si bien aviáncales conocía su geografía estaba algo quedado en cuanto a la política no existían en aquel entonces vuelos desde Tel Aviv ningún otro lugar en Israel hacia Egipto otra vez los fiscales otra vez ser repisados por los perros nuevamente en Atenas pudieron conseguir un vuelo directo de Atenas hasta el Cairo y así por fin conocieron las pirámides cuando nació Moisés había pasado ya mil años desde que se terminara de construir la gran pirámide por aquel entonces se levantaban en Egipto poveriscos de tamaños tan enormes que los hombres de ciencia de la actualidad apenas se atreven a sugerir cómo podrían haberlo nombrado se consideran que los escoceses son los que más adelante llevan el minado y sacar enormes piedras para la construcción pero aún las más grandes y modernas canteras de Ardín en Escocia no son capaces de abrar piedras el tamaño de las que hacían los egipcios hace unos años descubrieron un obelisco que era una sola pieza de granito 30 metros de alto pesaban 310 toneladas igual de alto a un edificio de 12 pisos se dice que fue traído en Balsa centenar de kilómetros hasta el Parque de Tebas donde fue hallado por arqueólogos no existe ingeniero en el mundo actual que se compromete o construye levantar columnas iguales al tecto de Cana o el palacio de Luxor construido siglos antes del mismo Moisés el hito fue centro sin igual de tentación en el mundo antiguo es posible que Moisés estudiara en Periópolis y al matricularse en febrero del año 1507 en la universidad Moisés podía escoger entre una carrera de geometría trigonometría los graduados en la escuela de odontología eran reconocidos en todo el mundo como los mejores en aquella disciplina sin embargo no ha habido hombre que llegó a entender mejor las palabras de Isaías porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos dice el Señor como son más altos los cielos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos San Pablo escribió a los purímpios no sois muchos sabios según la carta ni muchos poderosos ni muchos nobles más bien Dios ha elegido los necios del mundo para adecuosar a los sabios protegen el mundo Dios ha elegido para adecuosar a los fuertes los mil del mundo los menos preciados lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se tarde delante de Dios quien podrá calcular la pérdida la tragedia el sufrimiento de la humanidad que ha resultado por personas quienes no se han sometido no se han no han obedecido el llamamiento de Dios para el bien de sus familias sus iglesias y para la humanidad tal vez las palabras más tristes podrían ser aquellas palabras podría haber sido encontraste como si fueran grandes luces a través de la historia han habido algunas personas cuyas prioridades han sido las mismas de Dios y así como Moisés han dejado su marca sobre la historia personas que no han cedido ante las embestidas de los envidiosos que lo rodean un Dariel en Babilonia un Neemías en Irak de Antigua Persia un José en Egipto que podamos aprender nosotros de ellos parte de su secreto son muchas las anécdotas que se cuentan en cuanto a Guármaca el muchacho campesino que salió de su casa hacia la ciudad con lo equivalente a 1800 pesos un dólar llegó a ser sin recurrir a trampas o pirámides engaños uno de los más grandes empresarios de la historia de su país su cadera de almaceres Guármaca se convirtieron en toda una leyenda de servicio de éxito durante años fue también ministro de comunicaciones lo cual incluía responsabilidad por los correos otros funcionarios del gobierno le tomaban el pelo porque en vez de agrandear de ellos los fines de semana Juan utilizaba el tiempo para ser superintendente de escuela en su iglesia como que sacar tiempo exclamaba cada vez que le decían algo si es que la escuela en la educación es mi primera vocación mi primera carrera mis demás actuaciones son apenas pasatiempo hace 45 años yo decidí que la promesa del Señor era cierta buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y algunas cosas o serán en la vida ¿no se me han volvido todavía? buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas o serán añadidas sería por casualidad que por aquel entonces la escuela de publicar donde era superintendente Juan Maragher ministro de comunicaciones gerente de los almacenes de Juan Maragher asistía más de 4 mil alumnos cada domingo por fe Moisés cuando llegó a ser grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón conozco muchas personas que se consideran cristianas pero que se sienten frustrados fracasados en su vida cristiana ahora se proponen seguir a Dios pero nada les funciona buscan tener fe nada les sabe bien dentro de nuestro texto hay dos llaves que abrieron la puerta del éxito para Moisés pueden servir de ejemplo para nosotros también como hijos de Dios padres de familia la carta a los abreros habla de 10 cosas distintas que logró hacer Moisés mediante la fe no hay ya tiempo esto mañana para mirar todo pero el primer salón en su peregrinaje para la fe fue aprender a decir no por la fe Moisés Reusó aprendió esa palabra importante siendo el nuestro uno de los países ricos del mundo en cuanto a recursos de agua dulce parece insólito que muchas de nuestras ciudades heredas pueblo sufren por racionamiento en la mayoría de los casos hay más que suficiente agua que sale de las plantas de tratamiento el problema consiste en que hasta un 60 o 70% desaparece por viviendas fugas por el camino hubo un tiempo en la ciudad de Cúcuta cuando de cada 100 calones de agua tratada que salía de Pórtico solo 30 40 llegaban hasta la ciudad ni hablar de los barrios periféricos cuando los cristianos en Colombia en esta mañana son como nuestros acuductos sin agua sedientos en verde están calmando la sed a los demás porque no han aprendido a decir no a rehusar con la ayuda de Dios a rechazar aquello que no les conviene uno de los grandes predicadores del siglo XIX del doctor de Witt Darnes contaba él que en cierta ocasión los hombres se dirigieron a un teatro por el propósito de ver una obra que no solo se emburraba de la reina sino glorificaba el pecado ambos hombres se habían tratado en hogares cristianos llegando al teatro sintieron sacudidos en sus conciencias comprendían que nada les convenía lo que iban a ver entrando ya por la puerta de pronto uno de ellos salió corriendo a casa el otro se llegó adelante y vio la obra esa misma noche cayó en tentación y de ahí adelante su vida iba en descenso hasta que llegó a morir de manera horrible sin fe sin esperanza para sí mismo terminó el doctor Darnes diciendo yo estoy aquí en esta mañana ante ustedes en este púlpito para dar gracias a Dios por todos estos años que me ha permitido predicar el Evangelio y sentirle a él pero más que todo porque hace 30 años Dios me ayudó después de decir de tan fuerte lucha a decir esa palabra no yo fui aquel joven que regresó corriendo a mi casa esa noche sin ver aquella obra peligrosa fue por fe de Moisés rehusosa llamado hijo de la hija de un faraón su decisión es notoria extraordinaria por su situación en el palacio para algunas personas parece que fuera más fácil decir no ya que no tienen más para donde coger Moisés tuvo alguna de las más extraordinarias oportunidades que haya tenido persona figura en la historia sin embargo aprendió a decir no y así pudo gozar disfrutar de las grandes bendiciones de Dios para su vida y así ser usado para su gloria por la fe Moisés lo que llegó a ser grande rehusó ser llamado hijo de la hija de faraón escogiendo más bien recibir maltrato junto con el cuerpo de Dios que gozar por un tiempo de los pasares del pecado que es escogiendo que lo menos la palabra original es casi única en el Nuevo Testamento una palabra agrícola los obreros recoge la fruta lo clasifica según su tamaño una parte ya está madura o ligeramente abediada esa va para por abasto una buena patria casifica por tamaño madurez como para ser empacada transportada al éxito o al Carrefour perdón y a yugo y otras ciudades pero hay también esa fruta que es tan especial tan perfecta que se escoge como calidad exportación la otra ocasión y que aparece la palabra en el Nuevo Testamento es donde Cristo nos escogió nos apartó por lo mejor con el fin de que fuésemos parte del maravilloso plan para su iglesia al usar escogió el autor sagrado nos está diciendo que no fue casualidad ni accidente sino que enviado por Dios Moisés escogió recibir maltrato junto con el Padre de Dios en vez de gozar de deleites temporales que decisiones tomó usted últimamente que escogeó durante esta semana pasada que afectará durante meses años o para mal o para bien la vida suya la vida de los que dependen de su persona por la fe Moisés aprendió a decir no por la fe escogió lo aparentemente absurdo lo que contradice toda razón pero escogió si lo que importaba lo que vale lo que importa para toda la eternidad su muerte si misteriosa no fue presenciada por ninguno humano solo los ángeles estuvieron presentes me pregunto serían acaso los mismos ángeles que 120 años atrás veían de él en la barquilla en los carrizos del río Nilo al descansar en la parte de su señor sobre el monte de Evo la biblia dice que fue el mismo arcángel Gabriel quien fue enviado para vigilar sus restos mortales y como con Dios como agente de ese pedido fue conducido a las mansiones de gloria donde ya se vino una vez por elías nada menos que para protagonizar el mostre de transfiguración el ministerio del mismo hijo de Dios cual grande fue la luz de aquella vida que gloria que abundante su recompensa que compensación por aquella decisión y aprender a decir no de someterse sí a la voluntad divina y no la propia de saber escoger ser maltratado por el pueblo de Dios y de gozar de los deleites temporales del pecado sin embargo aún Moisés aunque alcanzó la ayuda de Dios tan buen testimonio mediante su fe no disfrutó el cumplimiento de la promesa para que no fuese él perfeccionado aparte de los otros porque Dios había prometido algo mejor para nosotros que vivimos en Colombia a comienzos del tercer milenio la mayoría de las personas pasan sus vidas como la tortuguita de Carolina de Tano una cabeza riendo con la otra cabeza su propia voluntad egoísta luchando contra el sometimiento a la voluntad de Dios para su vida queremos disfrutar realmente de la victoria espiritual de la abundancia del poder de la resurrección en nuestra vida cristiana hermanos aprendamos con Moisés a decir no a lo que no nos conviene aprendamos a escoger lo mejor que Dios quiere para cada una de nuestras vidas y así también como Moisés seremos conocidos por lo que Dios hará a través de nuestras vidas el hermano Edgen ahí atrás tiene algunas copias todavía de este libro que estábamos mostrando ayer historia del cristianismo evangélico en nuestro país es interesante que allá están viendo el primer libro que hace 50 años ya no se consigue es la nueva edición el mismo libro la edición que salió el año pasado para el primer congreso de la historia del protestantismo en Colombia y me llama la atención en la página aquí es la página 69 contando en cuanto a cómo se celebraron las fiestas de los 50 años y luego más tarde hace a los 100 años o sea hace 56 años me acuerdo bien cuando la banda de los bronces de mi padre estuvimos aquí en Ibagué en la segunda y tocamos ese mismo himno que 50 años atrás había sido utilizado en el privilegio hace 6 años en la celebración de los 150 años de dirigir esa última noche como último himno este himno que vamos a cantar esta mañana el himno 539 en el año se le hacemos gloria un hermoso himno que nos recuerda aquellos hombres mujeres que trajeron el evangelio a nuestro país pero también el de él para nosotros seguir en esa misma dirección que hacemos el 539 del amor de la fe Amén. 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 Vamos a tener la oportunidad de cantar más adelante, antes de terminar nuestra reunión, por lo menos un par de himnos, así para aquellos de ustedes que se están sintiendo iniciados solamente en la adoración al Señor con himnos y cánticos espirituales, pero quiero llamar su atención, hermanos, al principio que el Señor nos ha recordado, el principio que Él ha venido insistiendo, Él ha venido insistiendo desde el comienzo de la jornada R12. R12, ¿cuáles fueron las dos decisiones capitales que tomó Moisés según el mensaje de hoy? ¡No! Muy bien. Dijo no y por la fe escogió. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál fue la frase clave del último devocional que leímos esta semana, el devocional del día 10? ¿Cuáles fueron las dos decisiones capitales que tomó Moisés según el mensaje de hoy? ¿Se recuerda? ¿Alguien la vio en la página web de la iglesia? A propósito de la página web de la iglesia, www.comunidadcristianeschalom.com van a encontrar los bosquejos de los tres mensajes de la jornada y van a encontrar también las diez frases claves de los diez devocionales que hemos leído hasta ahora. Para aquellos de ustedes que por alguna razón no han podido meterse todavía en la jornada, esa será una oportunidad para ponerse al día y para continuar en ella. A ver, ¿alguien recordó ya esa frase? Muy bien. Decir no... Muy bien. Decir... A ver Javier, ponte de pie hermano y no necesitas micrófono. Decirle no al mundo requiere un sí supremo. Muy bien, muy bien. ¿Eso fue lo que hizo Abraham? ¿Eso fue lo que hizo Daniel? ¿Eso fue lo que hizo Moisés? Pero es lo que usted y yo necesitamos hacer también, hermanos. Recuerde, si usted quiere recibir lo mejor que Dios quiere para su vida, necesita decir no al mundo y necesita decir sí a Dios. Y el orden aquí es inverso. Entonces, para tener el poder, la capacidad de decir no al mundo, usted necesita haber dicho sí a Dios primero. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor, por un momento.